En el verano de 2014, la sociedad deportiva Eibar llegaba a la Liga Santander por primera vez en su historia. Era el segundo de dos ascensos consecutivos, pues tan solo un año antes el conjunto armero militaba en la segunda división B. Y ambos tuvieron un denominador común. Los goles de Miquel Arrua Barrena. El delantero Tolosarra firmó 29 tantos entre las campañas 2012-2013 y 2014-2015. Nueve de ellos en primera división. Tres temporadas y tres categorías diferentes, en las que acabó como pichichi del equipo en dos de ellas. La del ascenso a la Liga 1-2-3 y la del debut en la Liga Santander. Tras confirmarse la permanencia del Eibar en primera, Miquel Arrua Barrena acabó abandonando la disciplina del conjunto a mediados del curso siguiente, al no entrar prácticamente en los planes del nuevo entrenador, José Luis Mendilíbar. El capitán armero dejaba el club tras siete campañas en las que se erigió como el tercer máximo goleador histórico de la entidad. Condición que todavía mantiene a día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!